muy buenos días aquí estamos comenzando nuestra aventura no podía ser mejor que estar en un lugar donde haya una bodega evidentemente no estamos aquí en el struts de obligué con eugenio que es el dueño y el artífice no desde esta de esta buena buena bueno hay que no hay que quitarse mérito ellos al final son productos muy típicos de aquí de la tierra de polo de la pobla de masalucca en la tierra alta no de tarragona y que está muy cerquita de delta del ebro es muy colindando con aragón y ahora claro y ahora bueno estamos aquí evidentemente con los intercambios que ya sabéis vosotros que nos encantan y que lógicamente tenemos que empezar nuestra aventura no para llegar hasta europa hasta los juegos europeos de polonia pues íbamos haciendo pases y claro que sí tenemos que probar las cosas típicas del lugar no y eugenio nos comentaba hemos dado una vueltecita por su bodega y nos comentaba los típicos en vinos que hacen aquí no y cuáles son los más importantes que yo creo que son estos de acá no es la ploma es importante la terra alta es el la bernacha que es porque es el pie aguanta más de la sequera porque aquí la sequera es tremenda y después el macameu macameu y de negro nosotros pusimos unos cuantos jóvenes decimos vamos a poner alguna alguna clase sí que pegue aquí y la clase que pega la bernacha negra pega mucho la francesa y la que teníamos aquí pero también pega mucho y lo que hacemos más de negros será que pega le pega mucho y si será que sólo sale buenísimo claro que eso es lo que tenemos en común el sida que tenemos también allí en las islas vamos el merlot nosotros pero ya no nos iba bastante bien pero bueno tenemos la bernacha negra que la mezclamos también con con el tempranillo con el tempranillo que el tempranillo es d de la rioja que tengo un amigo de la rioja allí va muy bien aquí también va bien pero lo que va mejor es la bernacha el cirac pero bueno también hacemos de este genial vale pues explícanos un poquito los tres vinos que has traído aquí pues mira el cirac es ya que tienen más de 40 años la cepa y ese lo hacemos solo lo ponemos tenemos lo mismo día todo mi hijo es anólogo y hacemos unas cuantas botellas las lo embotellamos y lo vamos vendiendo así después está la bernacha blanca que es la que tiene fama en toda la tierra alta que es la tierra de las bernachas y que es muy buena también y también la tenemos claro hace hace poquito pero lo hacemos solo y después lo que sale muy bueno es el el macameo con un 20 por ciento de bernacha y es diferente es un poquito más dulzón vale la bernacha siempre es un poquito más más esprita nosotros lo probamos y claro claro perfecto pues siempre tenemos que probar ya sabéis que a nosotros nos encanta probar no no sé si no sé si hoy podremos porque luego hay que coger coche ya le decía bien y que si no no llegamos a francia ni pasamos la frontera tú pero bueno ahí estamos intentando lo bueno nosotros por nuestra parte pues traemos una bodeguita de can maimó que es uno de nuestros colaboradores una de varias bodegas que hay allí en la isla claro y en este caso utilizan tres uvas distintas monastres sirá y merlot que era el sirá que es una de las que estamos en común no digamos claro y aquí sí aquí funciona bastante bien pero con mezcla habitualmente no y este además tiene una historia muy curiosa esta bodega porque es una bodega que está utilizando tomillo desde que es algo que viene de los antepasados de la zona de las islas para macerarlo pues para darle un gusto distinto para que durase un poquito más la uva etcétera bueno pues era algo muy típico este vino o te encanta o lo odias porque claro mucha gente que le encanta el vino y usted lo sabe que dice hombre le ponemos algo bueno hay gente que le encanta y gente que no pero oye nosotros nos gusta llevarlo porque es algo muy típico y sobre todo que se hacía en la antigüedad no y cambiamos una de las desde 1995 que está en marcha pero con tradiciones de antepasados y entonces más que nada para que conozcan que en eivisa hay vino también vale que es lo más importante queremos que en eivisa pues allí mucha discoteca y mucho todos a vivir claro correcto correcto sitio en cosas típicas de aquí aquí la cosa típica del bajo aragón y en la terra alta es la vernacha claro es todo lo de antes pero lo típico que es del bajo aragón que son nantes pues es el aceite que es de lampeltre que decimos nosotros aquí se ha puesto berkina porque hace más no pues nosotros seguimos con el lampeltre y hacemos lo mismo con el tomillo nosotros hacemos las aceitunas negras pero todo todo te digo todo de 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 lo más lo más raro que hay es es la sal claro que es lo que es que es por eso no metemos nada porque si metes líquidos muchos meten líquidos claro todo esto en nada le cuesta más hacerse la oliva porque claro en sal antes no es buena le cuesta la mitad y ponemos tomillo correcto lo nuestro es la negra después de lampeltre también hacemos aceite tenemos aceite extra virgen porque lo hacemos en horas y vamos a los molinos ya que los que están más acertados y me esperan allí y en horas tenemos el aceite y por desgracia no tenemos olivos porque hay una sequera tremenda claro ahí está y está y es lo que hacemos valorar un poquito más el fruto y lo típico de aquí porque nosotros somos del bajo aragón baja matarraña y esta matarraña tenemos el ebro que nos pasa por aquí que de aquí pues se rega toda la terra alta del ebro claro y menos mal que está el ebro porque con la sequera al menos no internamente ya sólo para salvar porque claro claro hay una sequera enorme ahora lo que falta es fruto ver si hacemos algo este año intercambiamos más correcto yo me apunto eh o sea que a que pasemos para acá que vayamos a cualquier sitio aquí volveremos pues nos han tratado súper bien y estamos encantados y esto lo llamamos mi mujer mi hijo y yo perfecto y bueno y procuramos hacer todo artesano hacemos ya te digo hacemos mis telas hacemos de todo pero todo como se hacía antes no íbamos no no vamos es un agroturismo básicamente lo que hacemos lo sacamos por aquí buscamos el cliente este ya está pues ya solamente queda el intercambio nosotros hemos tenido sólo una botellita entonces tenemos que elegir una de ellas tres yo creo que el típico digamos no vuestro entonces yo creo que tendría que ser ese para más la esencia no porque lo decías bueno el seguir hace un poquito que empezó que no había aceitunas ya no hubo en andalucía toda la gente no y había pocos pero es que el año pasado había pocas pero es que este año no hay nada hay una sequera tremenda se queda tremenda venimos de una sequera que está ahí la empresa el haber aquí que lo que no es de aquí pero se ha plantado mucho ver que intensivo intensivos sí sí que hay intensivo pero claro esto tienes que tirar muchos líquidos y nosotros no por aquí no pasamos pues ya está al menos el vino al menos tenemos tenemos vino ya está pues muchas gracias no vamos a nos vamos a llevar la comida de hoy casi bueno pues aquí tenemos hacemos intercambio oficialmente aquí está la botellita de cama y moho para ustedes y nosotros vamos a elegir entonces está porque yo creo yo creo que no es la más típica de la negra sí y el que es esta de la terra alta que nosotros somos la terra alta es la vernacha y esta es la que está mezclada macameos correcto vale está siempre la puedes probar nosotros estamos y sale muy bien porque ya lo tienes y antes y ya te digo sale muy bien el intercambio ahí está oficialmente muchas gracias por vuestra labor sobre todo porque es muy importante también que eso la gente lo tengan conciencia la gente que trabajáis el campo es muy importante no solamente para los productos más naturales etcétera sino también para la propia naturaleza porque sin trabajo en el campo no habría nada no y ahora estamos como todo en toda españa no el tema de los surveys de turismo y tal y cual que está muy bien pero no hay que abandonarlo y ustedes están haciendo un trabajo de pues de servicios también turísticos para gente conozca la zona que tengan aquí su alojamiento y tal porque hay que decir que hemos pasado aquí la noche con ellos así que genial y luego además tienen esta esta parte de pues bueno de agroturismo los clientes que vienen aquí nosotros nosotros damos los vinos que hacemos nosotros claro ahí hay toda la tarde tiene muchas tiene bodegas y cooperativas claro cada uno nos da la persona nosotros pues dejamos a probar lo que hacemos a todo el cliente pero pero a ver no lo obligamos a comprar para enseñar esto porque aquí viene gente de todos los lados pero bueno a mí me gusta este pues me ha gustado este lo prueban y después si se quedan se quedan y pero ya haces un intercambio para las aceitunas claro después hacemos un poquito de vermo también casero y las aceitunas de todo esto es bueno pues y muchos cuando vienen miran que trae por folias que hacemos allá claro solo uno en tarragona un tarragona que hace una comida de su hermano buenísima pero toda la llevamos dos calabazas porque también planto calabazas porque para hacer y hacemos el intercambio como vosotros hemos hecho perfecto pues ya está aquí estamos dejamos ahí el nombre vale trulls de obligué aquí en tierra alta así que nada dejaremos las reseñas para que la gente que nos sigue podéis venir para acá y conozcáis a oyen y afina que son encantadores y nos han tratado súper bien y aquí a comer mucho hay mucho lío aquí que están con el barça y tal y no sé qué algún amigo nuestro que está también de la asociación también es mole así que están contentos bueno pues muchas gracias a ustedes exacto este nombre claro donde haya buena comida hay que venir siempre aquí así que nada ya sabéis tierra alta